Buenas tardes, aquí Frenel Spaniard Una tarde más Hoy volando a ir a Europa A Madrid Perdón, desde Madrid a Barcelona A ver si aparece el simulador No, no aparece Y a partir de las 5 Vale, vale A las 8, vale, vale, vale Claro, yo creo que fue eso O sea, yo creo que no cerró No cerró el ahora muy correctamente No cerró, si él dijo que bueno, según vamos pillando Y nos vamos viendo, pues vamos haciendo Si, claro, ahí me corto porque no sé si te armo un vuelo O qué hacer Yo estoy por abrir una rodadura de algún sitio A ver, yo también la abriría Pero no tengo configurado el horoscope Putada Pues eso deberías quedar con Francis No, si me dijo Oscar que lo haría con él Ah, vale Y se ríe Yo si quieres te puedo pasar el archivo Que en teoría es el estándar para todo el mundo Pero nadie le hace ni puto caso Que... Tú metes eso en la carpeta de horoscope Y empieza a funcionar Sí, ya, pero luego Hombre, hay cosillas Que actualizaciones y cosas que a lo mejor no están disponibles a la página web Y tú lo sabes Que por cierto, ¿qué pasa en la página web? Que no me deja entrar Pone su conexión no es segura El propietario de Batespa ha configurado su sitio web de manera incorrecta Bla, 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 bla Lo mismo ahí, Virusete La que ha educado el certificado hoy de madrugada Voy a tratar de más Voy volando de Madrid a Barcelona A ver Teoría, todo está funcionando Voy a encender la cabina Y tengo que ir rapidillo Que se me pasa el tiempo Tengo pasajeros dentro Pues voy a abrir Ibiza A ver si es visuales Por algún casual Y además, mira, ahora hay cuatro salidas Bueno, plataforma hay dos Yo, perdonad que hace tanto que no controlo hoy Pero es que me estáis haciendo youtuber Para pillar más gente de Ibizao Y tiene su ajetreo Hace por eso Tengo el activity Y ya estáis No, no, no dive No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Además. Pues al aire abierto. Gracias. 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 V1. 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 Rotate. V2. V1. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, me he dejado la tía Skype! ¡Ay, tío! Y ahora ya de repente se va a ponerlo cuidado. Y pues... Un poco de interinación está. A ver... Aquí están mis nubes. ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¡Uy! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 13.000 transición con un H estándar. Gracias. Antes de nada, ya me hace ilusión poner la llegada porque hay llegadas nuevas porque no lo siento en Barcelona. No llegas. Iglesias. Parece que hay alguna forma. Yo llegada no sé por qué. ¿Qué pasa? ¿Te has puesto whisky, no? No, ¿le hagas puesto whisky? Lo... Lo han cambiado las llegadas. Creo... Luego me suena lo que pasa. Silencio. Ahora estoy... No sé si la llegada será algo. Es como si estoy viendo, pero ya lo voy a enseñar, ¿no? Lo voy a enseñar a ver. No, 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 no... Eh... Es como si. No, no, no. Eh... Un segundo, eh. Un segundo. Aquí lo tenéis Tenéis la carta De que A mi no me suena esto De que sea una línea así recta Pero yo no sé A ver voy a mirar si las Las llegadas Se vienen Completamente Igual No ha cambiado nada A ver y entonces aterrizaremos Por la pista 25 derecha de disco Según los vientos Que nos podemos mirar aquí Barcelona 1706 La pista 25 derecha Pues entonces el cinto Que sobre esa va a ir Ahora lo voy a programar Gaspe Egalá Uno whisky Alguien el S De la pista 25 derecha Con la transición Sierra-Lima-Liño Uno whisky Y abajo Aquel IALS Zulu todavía existe Pues entonces A ver si la llave se ha puesto yo Gaspe Víctor Limalfa A ver En la milla 10 de Savarelli Si tenemos que estar A 10.000 Y es como se pone mal Es como se ponen malas cosas Aquí Entonces a ver Tenemos que estar A El siguiente Bueno eso Yo no lo puedo estar Yo quiero estar así También Y tenemos que ser un poquito Entonces Sobre Sabadell No es que no he cambiado las cosas Vale Sabadell se tiene que estar Entre 7-0 Y 1-0-0 Entonces Bravo-Lima 4-4-3 Máxima velocidad 2-2-0 Bravo-Lima 4-3-9 2-2-0 Y 4.600 Eso si que es Tener buen gusto Ah Es la mínima Radar Si tengo que poner 4.600 Y 8-0 Lo que voy a hacer es Directamente En Bravo-Lima 4-3-9 5-3-9 Y Y con eso Ya he acabado 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 Nuevo Gracias. 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 Acabo de coger el localizador. Pongo esto. Pues soy guay. Icos. Me vais a tener que disculpe. Pero... mi padre se ha pegado un golpe con la bici y se ve que está en el hospital. Eh... Y me ha llamado y me ha dicho que está inconsciente y que se lo han llevado en helicóptero. Eh... Corre, corre, tío. Nos vemos más tarde, ¿vale? Si veis a... A este hombre le decís que ya nos vemos, ¿vale? A ver si mañana no podemos cuadrar. Dile eso, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, tío. Que no sea nada. Gracias. Venga. No voy a quitarlo, no te cuido todo, te cuido todo. Flaps 40. Vista a la vista. Flaps 40. Ay, debería poner la altitud de gorro, eso es un fallo que tengo, nunca lo hago, por alguna razón. Amén. Un fallo. Amén. Por otra parte. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.